¡Hey! Saludos, hoy vamos a hacer la prueba de rendimiento del Mi Max 3 de Xiaomi y también vamos a ver algunas especificaciones técnicas y algún detallito que me dejé en la review Comentaros una cosa, en el apartado de comunidad tenéis un lugar o un post abierto para que hagáis las preguntas que queráis sobre este smartphone os lo responderé en un vídeo en próximos días También tenéis la encuesta para elegir el próximo móvil que queráis que analice después de este Así que venga, participad De acuerdo, pues empezamos hoy explicando y mostrando algunas características técnicas que hasta ahora no había mostrado ningún smartphone Vemos aquí que este Xiaomi tiene las bandas GS900, 800 y UMTS1 y 8 a 25 decibelios Tiene bandas LTE 1, 3, 7, 8, 20, 34, 38 y 40 a 25,7 decibelios Tiene un Bluetooth que también funciona a 20 decibelios y trabaja con redes Wi-Fi a 2,4 GHz y a 5 GHz a 20 decibelios También, el día del desempaquetado comenté que no tenía claro si esto era realmente metal o era plástico Bueno, pues hablé ayer con David Morganson, canal al que os recomiendo que os suscribáis también porque aprenderéis muchas cosas muy interesantes sobre smartphones Y me dijo que ha destapado uno de ellos y que sí que es metal Aunque parece que a lo mejor tenga alguna pintura plástica para darle el color Pero sí, el material de construcción es metal y el borde también es de metal Como veis, pues yo sí que hago las reviews con aplicaciones Todas las aplicaciones que yo utilizo para el día a día Tengo mi tarjeta sin puesta, aquí podéis ver que tengo la cobertura Tenemos red Wi-Fi y también tenemos red 4G Así que el móvil lo estoy analizando como cualquier smartphone que tendría yo personalmente De acuerdo, y vamos a conocer un poco más sobre el smartphone Vamos a la AIDA y vamos a Sistema Tenemos que tenemos el Xiaomi Mi Max 3, que es un tabletófono Pero tabletófono, tabletófono Y aquí tenemos algunas de las especificaciones Tenemos 4 GB de DR4 Y nos queda libre esta memoria Tenemos 64 GB de almacenamiento, de los cuales nos quedan estos GB libres La CPU, tenemos un Snapdragon 636 con 4 núcleos y otros 4 núcleos Del tipo CRIO 260 Tenemos una arquitectura de 14 nanómetros y de 64 bits Aquí tenemos pues algunos datos más sobre el procesador y su arquitectura En la pantalla tenemos una pantalla 1080 Plus IPS LCD de 6,9 pulgadas con 350 puntos de densidad de píxeles La gráfica es la Adreno 509 Tenemos una batería de 5500 mAh Tenemos una cámara doble de 12 megapíxeles más una de 5 Y tenemos también otra cámara de 8 megapíxeles en la delantera Con 2,1 megapíxeles para la grabación a 1080 De acuerdo, pues empezamos como siempre con el Geekbench De acuerdo, y aquí tenemos los primeros puntuajes 1339 en mononúcleo y 4935 en multinúcleo Aquí tenemos pues algunas de las especificaciones Y ahora seguimos con el Antutu Vamos a probar De acuerdo, pues aquí tenemos 118.960 puntos Y estos son los puntuajes que hemos obtenido en las otras secciones de este smartphone Y ya por último vamos con el 3D Mark De acuerdo, pues aquí tenemos la puntuación de 951 Y en este otro test de 932 puntos De acuerdo, pues ahora ya es a vosotras y a vosotros Quien os toca opinar sobre este rendimiento Si me he dejado algo, pues en el apartado de comunidad Donde podéis hacer preguntas sobre este smartphone Las hacéis las preguntas Y como os he dicho antes Las responderé en un vídeo Comentando cada punto que me habéis preguntado Bueno, pues como siempre Si os ha gustado No olvidéis darle me gusta Suscribiros al canal Y compártelo con vuestros amigos Y redes sociales Un saludo